bienvenidos a parís estamos de aniversario 10 añitos juntos por mi parte este va a ser el viaje peor preparado de la historia porque literalmente hasta ayer por la noche yo no tenía ni idea de que nos veníamos a parís o sea esto ha sido una sorpresa y te lo dije por la maleta para preparar la maleta para que preparamos la maleta bien entre los dos pero bueno me ha encantado esto de no saber dónde venir de que sea totalmente sorpresa me ha encantado y es la segunda vez que venimos a parís y la segunda vez que grabamos nuestra experiencia la primera vez que venimos con este pequeño esco de aquí en un principio iba a ser un plan romántico a dos pero al final por logística nos hemos tenido que traer al peque y encantados de la vida pues si hay una experiencia más con él lógicamente iremos a otro ritmo distinto si queréis ver una guía bien explicada de tres días en parís podéis ver el vídeo anterior que hicimos que hay ahora es que en tres días lo hicimos un buen recorrido y este pues bueno mañana vamos a ir a otro sitio también muy muy guay que no vamos a decir todavía y que eso sí que no está en el vídeo anterior sorpresa sorpresa ya seguimos contando ya bien adivina dónde estamos bienvenidos a la parís estoy emocionada que voy a poner a llorar y todo qué sorpresa yo sabía que este regalo te iba a gustar qué sorpresa esto es un sueño mío de mi infancia y bueno pues estoy haciendo su sueño realidad hoy estoy ay que voy a llorar estoy emocionada venga a disfrutar el pequeñazo no sé si lo va a disfrutar mucho ahora mismo está durmiendo pero bueno seguro que sí cuando se despierte va a alucinar va a decir dónde estoy no sé si no y de fondo tenemos el famosísimo palacio de las princesas que como en todas partes nos han dicho que hay tropecientas mil horas de cola para hacerse una foto con la princesa que esté de turno y bueno, pues nosotros lógicamente eso lo vamos a pasar de largo un poco, pero es que estoy alucinando, es que me encanta ¿Qué tal cariño? Muy bien, pues tomándonos un cafetito ahora calentito es que hay muchas colas y el parque, yo estoy alucinada o sea, me saltaban las lágrimas cuando hemos entrado esta mañana de la emoción, porque es súper bonito y la cabalgata y todo preciosa pero las colas es que son matadoras Las colas son muy, muy heavy un fin de semana Por eso tampoco hemos, bueno, grabado muchas atracciones porque es que solo hemos subido a dos el resto hemos estado paseando y viendo cosas y eso es muy bonito, pero además al fin así que si se puede evitar un fin de semana y un puente, creo que... estamos recorriendo el Tautilus el Tautilus el submarino del Capitán Neymar ¡Vamos, vamos, saltar, tío! ¡Eh! ¡Y cálida, Alejandro! ¡Una, dos, tres! ¡No, tres! ¡Vamos! ¡Estamos en el barco de Piratas del Caribe! ¡Estamos viendo un sprint final tremendo! faltan dos horas para el cierre del parque y las colas están reduciendo un tiempo de espera de unos 30 minutos, así que todo lo que no nos ha dado tiempo a hacer durante el día, vamos a intentar hacerlo ahora, antes de que cierre el parque y nos volvamos a la ciudad Hola, hola Hola Alejandro, ¿te quieres subir ahí? ¿Te quieres subir en las tazas? ¿Te lo has pasado bien hoy, mi vida? ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que hemos visto? A papu El coche, claro ¿Y el barco pirata te ha gustado también? Sí ¿Y el elefante que volaba? Es verdad ¿Nos hemos subido a un dumbo volador? ¿Rumbo? ¿Y qué más? Oye ¿Y el bosque encantado de Blancanieves? ¿Eso te ha gustado o te ha dado un poquito de miedo? Miedo Miedo Sí, es que era un poquito... Sí A mí también me ha dado miedo, ¿eh? Miedo Y todavía te quedan fuerzas para estar ahí mirando el cuento 12 menos cuarto de la noche Y por aquí todavía estamos de fiesta Buenas noches Vamos a dormir No ¿No vamos a dormir? No Sí que vamos a dormir No Por supuesto Una de las cosas que hay que hacer cuando se viene a París Es visitar sus innumerables museos Preciosos además Donde estamos ahora Justo el Gran Palais Que fue, bueno, el edificio que se construyó para la Gran Exposición Universal Sí Con la cúpula esta, cristal increíble Que justo no se ve bien ahí en la cámara Pero está justo a uno de los lados Queríamos entrar para intentar hacer fotografías Porque la verdad es que hemos visto fotos por internet y se ve súper bonito Pero hay bastante cola Y por internet no conseguimos entradas ya Porque ha sido muy last minute Hay ahora una exposición temporal de Miró Y hemos visto que a partir del 22 de noviembre Hay una exposición de Michael Jackson Y bueno, es accesible para ir con niños Hay talleres Aquí al lado está también el Palais de Coubert Que es una exposición más de ciencias, no para niños Sí, también de matemáticas Se puede acceder A aquel se puede acceder con carrito A este no Pero te dan como un portabebés Si vas con bebés para que lo lleves colgado Así que está todo accesible para ir con niños Lo que pasa es que pues nosotros no nos da tiempo Ya hoy estamos paseando Pero no queríamos pasar esto de largo sin contaroslo Porque sobre todo si venís en familia Pues son dos sitios que están muy bien para visitar Bueno, pues ya estamos recogiendo para irnos Hemos estado solo dos noches aquí Pero bueno, que nos han dado para muchísimo Y os tengo que enseñar el sitio tan maravilloso Al que me ha traído Rafa Nos ha parecido un alojamiento súper original Nunca habíamos estado en un alojamiento de este tipo Con este concepto Estamos en pleno centro de París A cuatro pasos de la Torre Eiffel En un apartamento Es un apartamento de 200 metros cuadrados Pero es un bed and breakfast O sea, el apartamento tiene cinco dormitorios Y lo que han hecho es que cada dormitorio Pues lo han dotado con su propio cuarto de baño Os voy a enseñar ahora el nuestro No está súper súper ordenado Porque claro, estamos ya recogiendo Lo hemos arreglado así un poquito como hemos podido Para enseñároslo Pero voy a darle la vuelta a la cámara Para que lo veáis bien Pues esta es nuestra cama Aquí nos han puesto una cunita para Alejandro Pero como veis Aquí está ahí una chimenea Que no está en funcionamiento Pero queda muy bonito Con el espejo Escritorio Aquí tenemos vistas a la calle Es una primera planta Pero la verdad es que con la ventana cerrada No hemos tenido nada de ruidos Y luego tenemos un cuarto de baño aquí Enorme Rafa está aquí recogiendo Y luego por aquí Tenemos el pasillo Con un despachito Que aquí es donde hacen el check-in y el check-out Estos son otras habitaciones El pasillo Que me encanta que está lleno de cuadros Y las lámparas son una preciosidad Y este es el salón Este es el saloncito de la casa Con la chimenea Otra lámpara que me encanta Y aquí es donde sirven el desayuno Todas las mañanas Y además hay café Hay tarta casera Todos los días preparada Fruta Y bebidas Para los huéspedes Y la verdad es que es un concepto muy agradable Porque estás como En tu propio apartamento Pero ahora lo estás compartiendo con otras personas Tienes tu privacidad Porque tienes tu propio cuarto de baño Y hemos estado aquí desayunando Con una pareja de Estados Unidos Con una señora de China Que viene con su hijo Hemos estado hablando Hemos estado compartiendo experiencias Y la verdad es que nos encanta Nos encanta viajar así De este estilo En vez de mega hotel Que parece un poquito más impersonal Así que nada No quería Y sobre todo con el pequeño Para que nos vaya también conversar Con otras culturas Sí, en otros idiomas Y bueno Pues es una forma de socializarse también para él Y de conocer lo que es viajar Que al final eso es lo bonito de viajar Conocer a otras personas Que comparten tus inquietudes Así que nada Pues no quería irme de aquí Sin enseñaros Este sitio tan bonito Que ha encontrado Rafa ¡Suscríbete al canal!